Celebramos, como le decíamos obviamente, los 427 aniversarios de la Fundación de San Luis y para charlar, para conocer, para preguntar, para que nos ayude, para conocer un poco más está en línea con nosotros el historiador Martín Baca. Martín, buen día, ¿cómo estás? Gracias por este ratito, un placer. Bueno, muy buenos días, Pablo y Agostina, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias Martín por este ratito. Bueno, Martín, siempre obviamente sos una fuente de consulta sobre la historia de San Luis, de nuestra provincia y demás, pero tengo entendido que en los últimos tiempos se ha planteado una discusión en el buen sentido, vamos a decir, de quién fundó San Luis, ¿no? De cómo fue aquel proceso de fundación. Bueno, mirá, eso que en los últimos tiempos en realidad no es nuevo lo que se planteó, por ahí para las generaciones nuevas parecería que fuera nuevo, bueno, yo tengo 51 años también, pero esto ya, o sea, eso se llama quitar el velo, desvelar algo y ya había sido desvelado, por eso digo, hay que volver para atrás, San Luis durante, por decir, el siglo XVIII, es decir, la década del año 1700 en adelante, el siglo XIX, todo el 1800, celebraba el 25 de agosto la fiesta patronal y también se buscaba la fecha de fundación, es decir, que no es nuevo esto. Entonces comienza el siglo XX y también estamos carentes de esa fecha de fundación. Entonces se hace una comisión en la década de 1940, donde se encomienda a cuatro personas muy eximias, ¿no es cierto?, Guillermo Belarga, ¿cómo era?, a Nicolás Cofré, se lo encomienda a Gilberto Sosa Luzzola y a Juan Carlos Sá. Estos historiadores, eruditos, viajan, viajan a los archivos de España, a los archivos de Perú, a los archivos de Chile, y empiezan a buscar ese acto de fundación que no se encuentra. Por eso te digo que no es nuevo este planteo, sino que ya ha sido tratado hace varias décadas. Bueno, con el acta no se da, Pablo, pero se da con actas cercanas a la fecha. Porque primero se decía que San Luis había sido fundado en 1596 y se encuentran actas de noviembre y de octubre de 1594 donde habla de la ciudad de San Luis. Es decir, no se encuentran la de agosto, pero se encuentran en un acta, por ejemplo, del 2 de octubre de 1594 y ya hace una referencia a la ciudad de San Luis. Entonces, si ya habla de una ciudad, esto quiero aclarar, en lo que es el gobierno hispánico de aquel entonces, si hay un acta de cabildo, hay ciudad. O sea, automáticamente. Ahora, si me dicen si la ciudad funcionó, no funcionó, no prosperó, el primer asiento, puede ser. Pero no quiere decir que no hubo una fundación, no la van a hacer en vano. Entonces, ¿por qué se considera el 25 de agosto? Porque se llama San Luis, ahí están hablando de la ciudad de San Luis. Y hay que comprender la cosmovisión del hombre español. Hasta el día de hoy, el cristiano católico en el campo, mirá, yo tengo campo y viajo al campo, mucha gente del campo cuando nace una criatura le ponen el día del santo. El día del santo y ya está. Y no se complica tanto la vida. Más, en aquel momento, Pablo, 400 años atrás, ¿no es cierto? Un general, como era Luis Joffre, no iba a poner cualquier nombre porque se le ocurría. Si hubiera sido el día de San Ignacio de Lozola, hoy nos llamaríamos San Ignacio y no San Luis. Entonces, ahí también comprendiendo la cosmovisión del hombre, aquel momento, toda su fe, todo, ha sido San Luis. Aparte, él mismo se llamaba Luis. Entonces, ahí se asienta y se hace todo un informe en el año 1943 y es editado en 1944, que yo tengo un original, de esa comisión de notables, donde se destaca todo esto. Entonces, todo esto que se viene a hablar ahora, que se fundó después, en realidad, ya fue tratado. No es quitar el velo ahora. Lo que sí, hay que reconocer, que en aquella primera fundación, 1594, fue un cacerío rústico, sin urbanización, no prosperó, fueron momentos muy duros. Esa corriente de San Luis venía desde el lado de Chile, ¿no es cierto? Nos fundaban desde el gobierno de Chile. Entonces, era lo que quedaba más al oriente, más lejano de Chile. Entonces, más importante que estaba aún, había sido fundado unos años antes, Mendoza y San Juan de la Frontera. Y no prospera. ¿Y dónde fue el lugar? Bueno, fue, según Pablo Cabrera, un eximio sacerdote sanjuanino que hizo grandes estudios, fue un lugar en lo que se llama el Bajo o Delta del río Chorrillo. Eso, Pablo, está donde está hoy lo que llamamos Dique Chico. En realidad, el Dique Chico, el nombre original de pliego, se llama Dique Chorrillo. Le decimos Dique Chico porque es el segundo dique de la provincia, comparándolo con el Potrello Funes, el primer dique es Dique Chico. Bueno, ahí es el primer asiento de lo que es la provincia de San Luis. Por eso, el año pasado, el gobernador también, a mi entender, cuando inaugura el Salón de la Puntanidad, ahí al lado del Dique Chico, ¿no es cierto? Todo tiene un sentido histórico. Ahora, ¿qué pasaba ahí, Pablo? Venían las crecientes del río, no había diques, estamos hablando hace 400 años atrás, poco más, 427 años, y las crecientes se llevaban esas rústicas asas, o se invadían. Entonces, se corren estos hombres hacia el oeste, más hacia la zona del Talar, que se sabe, que es hoy parque industrial, como quien sale, venía hoy Santos Gorpís y calle Santa Fe, lo que es esas zonas más aceréticas, como Sayenda Mendoza. Tienen un problema, Pablo, llevar el agua. Hay que subir el agua por medio de canales del río, entonces siempre tienen escasez de agua. Y ahí hay un segundo traslado a lo que es hoy la Plaza Independencia, que en ese momento es Plaza Mayor. ¿Quién hace ese traslado? ¿Quién promueve ese traslado? Marín de Pobeda. ¿Quién era ese hombre? Era un español peninsular, que había bajado en Buenos Aires y venía hacia el oeste a tomar el gobierno de la Capitanía de Chile. Cuando pasa por San Luis, ve todo ese... No hay una urbanización, los ve dispersos, algunos hombres que habían quedado en el bajo, otros en el Talar. Muchos en la travesía puntana, que era ese camino que venía para ubicarte hoy de lo que es Saladillo, hacia las sierras de San Luis, La Petra. Entonces lo concentra. Tras una plaza, Marín de Pobeda, 1691, y comienza a armarse, ahí sí, la vida cívica de San Luis, se comienza a armar un sentido de urbanización de ciudad, pero no es que hay una segunda fundación. Entonces, hay una primera fundación con un asiento. Luego hay un traslado y luego hay un segundo traslado. De la ciudad que en definitiva, que es la que queda hoy, entonces el casco histórico de San Luis, hoy cuando estamos en el centro, es la Plaza Independencia. Una particularidad, Pablo y Agustina, que la Plaza Independencia conserva el mismo trazo que aquel año en que fue trazada, ¿no es cierto?, por Marín de Pobeda, ese hombre que pasaba, y sí, tuvo, hay que reconocerlo, un gran mérito, un sentido de urbanización, traía para dar orden a esto que venía dando tumbos desde hacía casi 100 años. Pero bueno, no le podemos restar tiempo a nuestra historia, no le podemos restar años, y no le podemos restar a esa condición de notables de la década de 1940, Pablo. Entonces, hoy estamos de cumpleaños, nuestra querida San Luis cumple 427 años. Bien. Martín, hay un momento, que si no recuerdo, mal no recuerdo, es en 1813, 1814, cuando se forma Cuyo. Allí, bueno, San Luis toma otro protagonismo, al igual que todas las provincias de Cuyo, ¿no?, haciendo un poquito más cercano a la historia. Mirá, bueno, ahí vos lo dijiste, ahí, exactamente, vos sabés que a partir de la Revolución de Mayo, es un acto de 1810, pero todavía dentro de la Revolución, hasta el acto de la Independencia, estamos siendo España, estamos en un gobierno español. No tenemos que creer que a partir de la Revolución de Mayo nace la Argentina, nada que ver, porque es una revolución y no tenemos acto de Independencia. Entonces, esos seis años posteriores a la Revolución, seguimos siendo España. Entonces, se puede tomar que estamos dentro de una guerra civil, tampoco es una guerra de la Independencia. Sí, después favoreció a la Independencia todos esos combates y batallas. Por eso que San Martín apuraba esa acta de Independencia, porque si no, yo entendía que estamos en una guerra interna. Ahora, lo que vos decís, se crea el directorio, que es una forma de congregar las provincias del Virreinato, y se da la imagen del director, que hoy podemos decir que sería un presidente, ¿no es cierto? El director supremo nombra a los tenientes gobernadores, son designados por él, no son elegidos por los pueblos. Y el directorio cuando se crea, en noviembre de 1813. Y dura hasta febrero de 1820. Entonces, el directorio también dispone de nuevas jurisdicciones. Lo que vos hacés referencia es, crea la provincia de Cuyo. Claro, y después en el 21 es cuando asume el nuevo gobernador de San Luis, en 1821, que asume Martín. Ah, pero muy bien, Pablo, estás informado. Pero, mira, ahí te voy a decir, termino con lo que vos me dijiste. En 1813 se crea, el directorio crea la provincia de Cuyo, se llama, con cabeza en Mendoza, comienza a funcionar hacia 1814, hasta febrero del 20, ¿no es cierto? Y, este, como era, y San Luis, ya pasa, es una ciudad cabildo, todavía no es provincia, San Juan tampoco, hasta la autonomía provincial. Después de Cepeda, de 1820, ¿no es cierto? Ya se crea la autonomía provincial, y ahí, como dijiste, está muy acertado, y es bueno referenciarlo ahora, en este mes de agosto. Porque hace un año, en marzo, empezaron a decir que San Luis nace como provincia constitucional, no constitucional, porque no tenemos constitución. Algunos dicen, José Santos Ortiz es el primer gobernador, en marzo de 1820, tampoco es el primer gobernador, porque recién es electo él, el 23 de marzo de ese año, y es electo alcalde de primer voto. Lo que empieza a gobernar ahí, cuando empezamos a hacer provincia autónoma, es el cabildo gobernador por medio de sus representantes. Y como él salió alcalde de primer voto, y asume recién para abril de ese año, se le decía gobernador, entre comillas, porque es el voto que define. Pero no es el gobernador como conocemos ahora. Recién en 1821, hace 200 años, en agosto, José Santos Ortiz asume como gobernador de San Luis, sin la figura del cabildo. Recién ahora estamos en el bicentenario de un Ortiz gobernador ya despejado de la figura del cabildo. Exactamente, lo que vos dijiste. Excelente. Martín, mientras estamos charlando con vos en este momento, quiero invitar obviamente a la audiencia que nos está siguiendo, que ya ha comenzado, obviamente, la misa en honor a San Luis Rey, ha comenzado hace algunos minutos. También mientras ven la nota, nosotros estamos compartiendo en este momento la misa, Martín. Y ya viniendo un poquito más acá a la historia, ya un poco más, obviamente, como San Luis, como provincia. Bueno, ya la historia que todos conocemos un poco más, ¿no, Martín? La llegada después, obviamente, el cambio de la democracia, después del 80, recuperamos ese momento. Y San Luis comienza a tomar otro protagonismo en la historia de nuestro país, hasta en los últimos años, ya convirtiéndose prácticamente en una provincia autónoma, con todo lo que eso significa. Mirá, sí, la verdad que yo tengo 51 años, y siempre, cuando, por lo menos en mi vida, para cuando era chico, había, no un desmerecimiento, pero si no, como es siempre, una mirada más importante a otras provincias. O sea, uy, qué historia que... Es verdad, todas las provincias tienen su historia, algunas cargan un poquito más por su lugar geográfico. Pero siempre se desmerecía por ahí, como dicen, tiene más historia Córdoba, tiene más historia Salta, tiene más historia... Y San Luis va quedando, va quedando. Y hace ya más de 30 años se fue poniéndole mucho amor a San Luis. Esto hay que decirlo. Se fueron buscando aquellas obras, se fueron reeditando libros de grandes autores puntanos, de todos los géneros. Eso va dando más conocimiento a nuestra letra, a nuestros próceres. Se fue fortaleciendo San Luis, ¿no es cierto?, con la figura de la Finur, con la restitución de Santos Ortiz, que estaba en Mendoza. Todo eso va dando... Algunos de las veces lo critican, pero está mal. Eso va dando amor al terruño, va fortaleciendo. Eso es decir, vamos encontrando nuestros hombres, nuestros protagonistas. Y es verdad, esto se ha ido haciendo en estas últimas décadas. Entonces San Luis está pasando a ser, ya es, una provincia protagonista de la actual Argentina. Antes era aquella provincia del semiárido, aquella provincia poco conocida. Antes decían, San Luis, ¿dónde queda? Bueno, hoy ya San Luis tiene un lugar en la actual República Argentina, bien ganado. ¿No es cierto? Y más con la historia que tenemos de haber sido una de las pequeñas ciudades cabildos con el gran aporte que hizo a la causa de la independencia. Sin duda. Martín, la verdad es que es muy rico charlar con vos, porque a veces hablas con amigos y muchas personas en el secundario cuando estudian historia, estudian historia y memoria y ya a los 5 o 6 años se olvidaron de todo. Y eso está buenísimo que un día como hoy se pueda refrescar todo esto. Martín, cosas que cuando hablamos así en una charla entre amigos, lo primero es por qué nos dicen puntanos. Y la otra que siempre es la discusión es que está, si es el día, el cumpleaños de toda la provincia o de la ciudad de San Luis. Bueno, si tenemos que ser más ajustados a mi juicio, decimos que aquellos hombres habían fundado una ciudad, no una provincia. Entonces, sí, se busca un patrono, que es una costumbre muy hispánica como en el campo. Y en las familias, en las familias rurales se sigue haciendo, hay familias rurales. Bueno, el patrono, ese sentimiento es que nos va a cuidar o esa vocación que uno le va a pedir que interceda ante un ser superior para proteger. Bueno, también se hacía en las estancias, cuando hay una capilla o un pequeño grato y también más en las ciudades, un gallardo español de aquel momento, o sea, se iba a poner siempre bajo la protección de algún santo patrono. Entonces, en principio es de una ciudad. Pero después se crea la jurisdicción de la provincia de San Luis. Y la jurisdicción se llama San Luis. Tiene el nombre de ese santo patrono de hace más de 400 años. Entonces, San Luis hoy abarca todo. La fiesta provincial, ¿no es cierto? Este periodo provincial es para toda la provincia, no es nada más que para el distrito de capital. Entonces, ahí, yo digo, es extensivo a todo. Y lo de puntano, hay actas, hay nomás, como empecé hablando al principio, esas actas de 1594, que se hablan de la punta. Se hablan de San Luis de la punta. Bueno, su derivado es puntano. Y como decimos recién, cuando se funda, se funda una ciudad, no la provincia de San Luis, ni lejos estaban los límites geográficos, como vemos hoy un mapa, si no podemos ver un mapa. Es una ciudad y muy, 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 muy distinto. Entonces, si esos españoles se hubieran fundado en una provincia, ¿no es cierto?, también hubieran hablado de la provincia de la punta. Entonces, es extensivo. Esa diferencia, quizás, no, puntano es el de la capital, el otro es sanluiseño. Somos todos, claro. Somos todos, puntano. Hay que hablar de todo y dejar esas tan letras finitas, quererse hacer que esto, que lo otro. Pero vamos al génesis. Esos hombres fundan una ciudad. Si hubieran fundado en una provincia, hubiera sido abarcativo, igual a una provincia. Luego, esto pasó al rango de provincia autónoma. Entonces, eso se eleva también para toda la jurisdicción de San Luis, como también el nombre, porque el nombre no quedó, pero la capital y el resto se llama otro nombre. No, todo se llama San Luis. Claro. Martín, por último, agradeciendo, obviamente, tu tiempo, tu generosidad para con nosotros este ratito. Nosotros hoy, durante la mañana hemos charlado y con todos los que hemos charlado, le pedimos alguna reflexión o alguna representatividad para cada uno de ellos. ¿Qué es la puntanidad desde un lugar, una costumbre? ¿Para vos qué es ser puntano? ¿Qué es la puntanidad para vos, Martín? Mirá, es el sentimiento de sentir esta tierra. Es eso. Más allá de haber nacido, sí o no, en esta tierra. O sea, es el sentimiento de abrazar costumbres, tradiciones. Es ese sentimiento de vivir la tonada puntana, un gato puntano. Es el sentimiento de ver nuestras sierras y sentirlas, el monte puntano con su perfume, las pampas puntanas, los valles. O sea, es decir, bueno, estoy acá, vivo acá, quiero esto. Ya está. O sea, eso es puntanidad y sentirlo desde aquel comienzo y no desmerecer fechas, años, no buscar esa letra chica para hacerse notar o para tener un poco más de ego, para nada. Siempre hay que sumar, hay que sumar para más, ¿no es cierto? Entonces, la puntanidad es eso cuando uno lleva adentro y le sale rápidamente el amor a San Luis. Como a otras provincias, o sea, como decimos, salta, corriente, todo. Enseguida ellos ponen su provincia adelante. Bueno, nosotros tenemos que poner nuestra provincia adelante y no tener ese ego que yo alguna vez escuché. El chico, no, pero San Luis, no, no. O sea, veámoslo con amor propio, porque si nos picoteamos, nos hacemos daño. También pasa en la República Argentina. Entonces, ese amor propio y hacerlo cada uno de su rincón. Y también volver a poner las banderas. Yo era chico y vivía en la calle La Valle, en Trimitri y Casero, en mi niñez, y había portabanderas en casi todas las casas viejas de San Luis. Entonces, hoy ponen la bandera de San Luis y la bandera argentina. A veces dicen, bueno, yo no tengo. Cuando vayan a una librería, cómprense una bandera de flameo, que es una bandera accesible, a veces se gasta dinero en tantas cosas, ¿cómo no vas a tener una bandera que por el puesto 800 mil pesos y la vas a usar durante 20 años? Es cierto. O sea, se paga sola, es una soncera. Entonces, a veces decimos, ¿qué pateta que son los norteamericanos que ponen la bandera? ¿Qué nos resta a nosotros poner una bandera? ¿Quién no te permite? Nadie. Claro, definitivamente. Hay que poner la bandera. Y si hay algún turista, alguien, mirá esta provincia, todavía conserva la tradición, todavía conserva el patriotismo. Es así. Los norteamericanos te ponen una bandera en cualquier alto, en cualquier lugar, están con la bandera de eso, con el escudo de eso. Bueno, hagámoslo nosotros. Nadie nos prueba. Martín, gracias por este ratito, por este resumen. Obviamente, los tiempos en radio son acotados, si no hubiéramos hecho un repaso más amplio, más minucioso y detallado, pero bueno, ha sido un gusto, como siempre, escucharte y que nos ayudes, principalmente a aquellos que por allí no conocen la historia, a saber de dónde venimos, sobre todas las cosas, para saber hacia dónde vamos. Por favor, Pablo y Agustín, un saludo grande para ustedes, a toda la audiencia, y lo felicito a ustedes porque muy buenos entrevistadores, muy buenas preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Hasta la próxima.